HCH Televisión Digital, efectivamente nos encontramos con el reconocido empresario Don Julio Galindo al Departamento Insular, donde él va a manifestar su preocupación sobre este tema de convertir el municipio en una sede. Yo sinceramente no entiendo a cómo lo van a hacer, ¿verdad? Pero se habla de que eso es lo que quieren hacer. Miren, yo nunca voy a estar a favor, como se lo he dicho a usted en varias ocasiones, a una ley en donde el señor tiene el derecho de expropiarme a mí o a su vecino, a quien le da la gana. Eso yo no lo voy a aceptar. Yo no voy a aceptar de que tengamos una ley que en realidad el objetivo de la ley original era buenísima, pero después la corte la revocó, después hicieron otra y la fueron corrompiendo y le fueron agregando todas estas cositas que no son buenas para nosotros en el país. Y debido a eso, si eso no cambia, yo jamás voy a estar a favor de las sedes. Jamás, ¿verdad? ¿Su preocupación total ahora que el actual Edil quiere convertir el municipio de Ruatán en una sede? Yo creo que ahorita ellos están hablando, pero ellos no me pueden presentar a mí o presentarle al pueblo en realidad. Mire, esto es lo que nosotros estamos solicitando y esto es bueno para Ruatán, para que yo pueda decir, mira, tenés razón o estás totalmente perdido. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y a eso me debo yo, de que ellos necesitan hacer una reunión de verdad con el pueblo, exponerle al pueblo qué es lo que tienen en mente hacer para ver si el pueblo los respalda. Como aquí Ruatán, igual al resto del país, yo te aseguro que más del 75% de la población está en contra de la sede. Entonces, hagamos para convencer a esa gente, hablemosles a ellos de algo bueno, de algo positivo, algo que va a ser maravilloso para sus familias y las nuevas generaciones por venir. Pero no hablemos de expropiar, no hablemos de que si la ley es retada y la cancelan, que la misma gente va a tener el derecho de poder existir por 10 años más. Esas cosas no se ponen en una ley, ¿verdad? Entonces, todas las cositas me dan a entender a mí que han agarrado de repente una ley que tuvo una buena intención y la corrompieron totalmente. Y yo no voy a ser a favor. Estas son las palabras expresadas por el conocido empresario en contra radical y totalmente de convertir el municipio en sede y prácticamente de la misma ley sede. Para HCH Televisión Digital, en compañía mi compañero Nolasco, Rigo Ber... Los 10 de la mañana... Los 10 de la mañana... Los 10 de la mañana... Los 10 de la mañana...